Hay que defender y rescatar a la cocina mexicana, y en especial a la de esta región de la cuenca del Papaloapan. Son alimentos cuyos ingredientes auténticos son ricos en un valor nutricional y muchas veces curativo, afirmó el chef César. Dijo que en Tuxtepec están promoviendo que la población consuma comida tradicional, no solo en los restaurantes sino también en sus hogares, porque la cocina mexicana, cocinada debidamente y como lo hacían los abuelos, sirve para combatir la pandemia de la obesidad, diabetes y otras enfermedades derivadas de la mala nutrición. La dieta mexicana fue siempre sana y completa, señaló. Una vida más sana, son productos que tratamos de rescatar, que no tengan conservadores, que sean de la región, que podamos ir al mercado y todavía los encontremos. Nosotros manejamos aquí lo que es la yerba mora, la malanga, el acuyo, que aparte de que sabemos que son productos medicinales, son productos que tienen un sabor muy distintivo, que totalmente lo podemos encontrar en esta región de la chinantla. Comentó que la cocina tradicional mexicana es un modelo cultural completo, que comprende actividades agrarias, prácticas rituales, conocimientos prácticos antiguos, técnicas culinarias y costumbres y modos de comportamiento comunitarios ancestrales que necesitan rescatarse. Con edición de David Barahona para Red Informativa, Sergio Vázquez Herrera.